¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal lo están pasando? Hoy les traigo un vídeo de una página nueva, una página nueva para mí, no sé para ustedes, que se llama YesStyle. Esta página pues se puso en contacto conmigo mediante las redes sociales para que ellos me enviaran un paquete con sus productos y yo pues los testeará, los probará y nada, dar mi opinión. El paquete ya lo tengo en mi poder. Ellos trabajan la cosmética coreana, también trabajan ropa, bueno, en general creo que es una página bastante completa. Y bueno, como ustedes saben, yo soy amante de la cosmética coreana desde que estuve trabajando en el stand de cosmética coreana aquí en Santa Cruz, el de Kudo Beauty Store, que bueno, amo, adoro y saben que confío en esa cosmética, que es lo más importante y lo que realmente merece la pena, ¿no? Porque, como siempre digo, sus principios activos son maravillosos y encima contienen una cantidad alta en porcentaje de los principios activos. No se fijen en mis uñas, por favor, ya lo digo, porque las tengo horribles, horribles, horribles. Si no lo saben, que muchos de ustedes sé que sí, bueno, he estado un poco off por X motivos y que ya intentaré deciros un poco más adelante. Y bueno, sin más dilación y aquí sin contarles aquí mi vida, sé que a algunos les interesa, a otros les darán exactamente igual. Vamos a ver qué nos trae el paquetito. Y nada, intriga máxima. Príncipe, ¿qué? ¿No quieres venir aquí conmigo? ¿Qué es lo que viene en el paquetito? Ten cuidado, ten cuidado que tengo el cuchillo. ¡Oh, ni más cositas! Tú también estás interesado en las cosas. ¡Ni más cositas, Thor! Vale, me viene aquí un papelito con las cosas que me han llegado, pero creo que no te viene... No es que... ¡Ah! ¡Ay, no me lo puedo creer! O sea... ¡Qué maravilla de la vida! Me viene especificado todos los ingredientes de todos los artículos que he cogido. Bueno, que ellos cogieron para mí. Les voy a comentar un poco. Ellos, como ya les dije antes, se puso en contacto conmigo, pues, para ofrecerme unos productos. En esta ocasión estoy teniendo bastante problemas entre hormonales y un poco por ahí de estrés también, pues, de acné. Tengo brotillos, brotillos momentáneos. Ahora mismo no tengo maquillaje. Lo que sí tengo puesto es polvo. Un poquito de polvo, marroncitos y tal. No sé, porque estoy pálida como cosa mala. Y, bueno, sí tengo por aquí algún brotillo chiquitito de muchos como son, granitos pequeñitos. Todo lo que vamos a ver es un poco para este tipo de piel, para pieles un poco con tendencia a acné. Pero no quiere decir que las pieles mixtas o pieles normales no la puedan utilizar. Tengo ahora que mirar bien para saber si para las pieles secas también estaría apto. Sé que para pieles normales mixtas a grasas esto está genial. Y más que nada porque también contiene cintela asiática. Ahora hablaremos un poco más de este tema y de estos ingredientes. Así que vamos a ver, como ya saben, quién nos comenta esta página web de cada producto. Y ya les adelanto que algún producto de los que están ahí, yo ya los había probado y estaba enamorada. Así que, maravilloso. Vamos a comenzar con este limpiador. Aquí lo que tengo es casi una rutina completa. Bueno, creo que una rutina completa al 100% de todos los productos que me enviaron. Y comenzamos con la limpieza. Ustedes saben que en la cosmética coreana se hace una doble limpieza. Primero una parte en base oleosa, en base de aceite. Y luego, después de retirarla con agua tibia, sin secar la piel, utilizamos una base acuosa. En este caso sería esta. No tengo la base oleosa, es el único paso que me falta en esta rutina. Pero sí tengo la parte acuosa. Que en este caso sería este de aquí. Mis uñas, ustedes ya saben, olvídense mis uñas. Y esta es de la marca Kors. Yo estuve utilizando este gel limpiador durante un montón de tiempo. Me encantó. Donde yo trabajaba estos productos, pues son productos que van y vienen. No se quedan, por norma en general. Entonces cuando esto se terminó, pues no volvió. Vale, entonces bueno, no pude repetir. Y me encantó. ¿Por qué? Porque, como bien ya te estoy diciendo, lo pH Good Morning Health Cleanser. O sea, es un pH de bajo, ¿vale? Y lo que te dice la página web sobre este producto es que es formulado con aceite de árbol del té. Y también tiene ácido BHA natural para refinar la piel. Un gel limpiador Good Morning tiene un nivel de pH muy similar al natural de la piel. Y deja la piel suave, hidratada y fresca sin quitarle sus aceites naturales. Que eso es muy importante. Aquí el modo de empleo. Aplicar y extender el limpiador con pH de la cara seca. Masejar suavemente. Y humedizar ligeramente la cara para crear una ligera espuma. Luego extenderla por toda la cara con movimientos circulares suaves. Aquí te ponen la piel seca porque es como que se utiliza como único paso. Pero yo utilizaba en mi época como segundo paso. Un limpiador completo básico y eficaz. Low pH de core elimina las células muertas y el exceso de sebo que acumula la piel durante la noche. Aunque puedes usarlo en la más rutina. Se recomienda, como bien dice, Good Morning por la mañana. Por eso lo de la doble limpieza. Ya que por las mañanas, por norma general, no se hace la doble limpieza. Sino solo pasas directamente a la base acuosa. Yo en su momento y hoy por hoy, yo hago la doble limpieza tanto por la mañana como por la noche. Tiene un pH neutro por lo que hace perfecto para pieles sensibles. Un plus para pieles con esta tendencia. Alto contenido en centella asiática. Una maravilla de la vida. Un ingrediente natural con propiedades calmantes y cicatrizantes. Para mí la centella asiática, yo la utilizo con la vitamina C por la mañana. Es una maravilla de la vida y lo recomiendo muchísimo para cualquier tipo de piel. Seca, no seca, grasa, no grasa. Da igual, ¿vale? La centella asiática es estupenda. Aunque su textura parece un gel, al entrar en contacto con agua se convierte en una espuma envolvente y agradable. Esto es muy típico en la cosmética coreana. Para mí es un planazo, es un gel maravilloso. Encima su precio es buenísimo. Se los iré dejando a medida que vaya mostrando los productos y también la cajita de descripción. Con todos los productos que mostraré. Primer paso, gel. El segundo producto que me enviaron es un tónico. Este tónico no conozco la marca, ¿vale? Kors, la anterior marca, así. Se llama Purito y es Centella Green Level Calming Toner. Por norma general se utiliza bastante poco. Yo me lo aplico siempre en la palma de la mano y lo extiendo así por toda la piel. Hay una técnica que se utiliza mucho en esta cosmética y es colocar el tónico inclusive hasta, perdón, incluso hasta 7 veces. Yo en su momento lo hacía, ya hoy por hoy es verdad y admito que no hago. Vamos a ver qué nos comenta la página web de ellos sobre este producto. Tónico infundido con 10% de extracto de centella asiática, panthenol y extracto de amamelis para aliviar, refrescar e hidratar instantáneamente la piel. Contiene hialuronato de sodio para retener la humedad y fortalecer la barrera de hidratación de la piel. Presenta una fórmula hipoalergénica que emplea únicamente ingredientes seguros y eficaces con certificación EWG. Libre de químicos nocivos y conservantes artificiales seguros para todo tipo de pieles. Utilizar después la limpieza facial, después hacer una cantidad moderada un disco de algodón y limpiar siguiendo la estructura de la piel. Ya les digo, yo no utilizo nunca discos de algodones, sino me lo aplico directamente en la piel. Pero si quieres también lo puedes utilizar colocándolo en un algodón y te lo vas estregando por toda la piel. Realizar suaves toquecitos para facilitar la absorción. Yo lo que hago es hacer así y aprieto, aprieto con las palmas de la mano por toda la cara. Dentro de los principios activos, como siempre digo dentro de la cosmética coreana, el primer ingrediente es el agua, pero es que el segundo ingrediente es la centela asiática. Ustedes siempre cuando vayan a comprar cualquier producto o cuando quieran ver cuál es la cantidad de ingrediente, el porcentaje que tiene un producto, fíjense siempre que los primeros ingredientes que te parecen son los que más contienen. Y si ves que te dicen, ah, si es un tónico de centela asiática y la centela asiática la tienes al final, es una caca y no sirve para nada. Vamos a ver la textura del tónico. Es líquida, muy líquida. Me puse nada. Dios, qué bien huele. Yo los productos coreanos los amo súper. O sea, vamos, con un poquito de nada te da perfectamente para toda la piel. Estupendo. Súper. Me encanta la piel. Limpieza. Tonificamos la piel. El tónico siempre digo es súper importante y fundamental, ya que después de limpiar el tónico es el que nos regula el pH. Y pasamos a el contorno de ojo, porque también tenemos contorno de ojo. Esta marca que se llama Purito, y vuelvo a repetir, no la conozco, es nueva para mí. Antes de tonificar, el primer producto que nos vamos a colocar siempre va a ser el contorno de ojo. Mi madre, chiquito, contorno de ojo tan grande. O sea, es enorme. Y pone Centella Green Little Eye Cream. Contiene Centella asiática en un 49%. O sea, una pasada. Una pasada. Tiene palmito péptido. Tiene también ácido asístico. Vamos a ver qué nos comenta la página web sobre este contorno de ojo. Esta suave crema antiarrugas incorpora 49% de Centella asiática y cuatro tipos de péptidos para reparar y cuidar la delicada piel del contorno de los ojos. Nutre la piel al tiempo que reduce el aspecto de las arrugas y las líneas. Penetra profundamente la piel para lograr una mirada rejuvenecida y fresca. Modo de empleo, utilizar después de tónico y del serum. El serum se refiere a si utilizas serum en el contorno de ojo, ya que esto es una crema. Aplicar una cantidad moderada en la piel del contorno de ojos y realizar suaves toquecitos para una mejor absorción. El primer ingrediente que te aparece es Centella asiática y después te aparece agua. Esto tiene que ser una maravilla de la vida. Vamos a ver cómo es la textura. A ver si se ve ahí. A ver, sí. Uy, cremosita, pero... Se absorbe súper rápido. Súper rápido. Mmm, qué bien huele. Huele maravillosamente bien. Me encanta. Es bastante, bastante grande, ¿eh? O sea, contiene 30 mililitros. Súper grande. Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Sí, señor. Limpieza. Tonificamos contorno de ojos y pasamos al serum. Seguimos con esta marca, con la marca Purito. Y seguimos igual, ¿vale? Centella Green Libel Buffet Serum. El formato me encanta. Todo lo que sea de pan me chifla porque es bastante higiénico. Y vamos a ver qué nos comenta la página web de este producto. Thor, estás a tope. ¿Te estás mandando el cerdo o qué? Nah. Disfrútalo, mi niño. Disfrútalo. Disfrútalo. Serum multifuncional con 49% de extracto de centella asiática, colágeno y ceramida para hidratar y reforzar la barrera cutánea, dejando la piel suave, pura y saludable. Presenta una fórmula hipoalergénica que emplea únicamente ingredientes seguros y eficaces con certificación EWG. Libre de químicos nocivos y conservantes artificiales seguros para todo tipo de piel. Modo de empleo. Preparar la piel con un tónico después de la limpieza. Aplicar una cantidad moderada y extender uniformemente por toda la cara. Realizar suaves toquecitos para facilitar la absorción. Vamos a ver cómo es su textura. A ver qué es nuevo. Y ahí está. Ahí está. No quería salir, Thor. No quería salir. Ya está. Es como medio gelatinoso. ¡Uf! Pero se comiste como en agua. ¡Qué maravilla, Thor! Mira, huele. Toda esta gama huele igual. Huele a centel asiática. Como a té verde. A árbol del té. Sí, como a té verde. Árbol del té, así. Huele de maravilla. Te lo comería. Te amo. Mi amor, que te amo. Dios. Genial, genial. Me encanta. La verdad que toda esta gama está preparada y hecha para pieles como la mía, ¿no? Una piel mixta. Ahora mismo con un poco de tendencia a acné. Pero vuelvo a repetir que lo puede utilizar cualquier tipo de piel. Piel seca. No. No lo pondría en una piel seca. Creo que se le quedaría muy, muy, muy corta. Pero bueno. Continuamos. Y después de limpiar, tonificar, poner contorno y colocarnos el serum, nos toca sellar. Y qué mejor que sellar con una crema. En esta ocasión, también de la marca Purito, tenemos Centella Cream, Liver Recovery Cream. Todo es muy centela asiática, té verde y árbol del té. Maravillas de la vida. Y vamos a ver qué nos va a comentar la página web sobre este producto. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios. Te vas a cargar el eso. Es que te lo vas a cargar, chicos. ¿No crees? No sé, que soy yo. ¿Tú qué piensas? Crema facial altamente concentrada e enriquecida con un 50% de extracto de centella asiática para reforzar la barrera cutánea, mantener la piel hidratada y tersa. Presenta una fórmula hipolegénica que emplea únicamente ingredientes seguros y eficaces con certificación EWG. Libre de químicos nocivos y conservantes artificiales seguros para todo tipo de infiel. Utilizar después del tónico y el sérum, aplicar una cantidad moderada, estender uniformemente por toda la cara y realizar suaves toquecitos para facilitar la absorción. También contiene niacinamida por ciento en un 2%. No es que sea un montón, pero está bien teniendo en cuenta que tenemos una centella asiática al 50%. Y bueno, aquí lo que te dice es que aporta firmeza e hidratación en toda tu piel. Vamos a ver cómo es la textura. No, me pasé. Mmm, Dios, que suavita. Todo huele igual. Mmm, ¿te gusta? Pero no chupe, no chupe. Oye, no chupe, no chupe. Mmm, huele súper bien, súper bien. Y es ligera, se absorbe súper rápido. Pero vamos, rapidísimo. Ya no recuerdo bien, tengo que investigar luego, si no, les digo. Creo que estos tres productos venían como en un pack, ¿vale? Como que los tres productos venían juntos. Ahora no estoy segura, perdón, al 100%. Por último, tenemos estas mascarillas. Las mascarillas tampoco conozco la marca porque no sé muy bien si es Real Natural o The Face Shop. No estoy muy segura. Vamos a investigar, vamos a ver. La marca es The Face Shop, The Face Shop, es la marca. La mascarilla Face Shop Real Natural Face está creada, bueno, Real Natural, no creo que, no sé muy bien. Está creada con plantas naturales frescas. Los diferentes tipos de plantas naturales tratan con suavidad la piel sana a diario. La mascarilla mantiene la piel hidratada durante mucho tiempo gracias a su excelente adherencia. Estas mascarillas también están impregnadas con diferentes datos de plantas que aportan una nutrición intensa. En este caso, esta es de té verde. Cogí una de miel, otra de limón, otra de aloe y otra de té verde. La verdad que las cuatro son un poco, pues para eso, pues como estoy un poco ahora, entre los mini brotitos de acné que tengo. A ver, no tengo esos granos gordos que tenía antes, ni muchísimo, muchísimo menos. Más que nada porque, les digo, no tengo maquillaje. Lo que tengo es un poco como colorete, contorno o algo así. La frente no tengo nada de nada, sino es como mini chiquitito, chiquitito. Y este tipo de mascarilla, y creo que con este pack maravilloso de productos, me va a venir genial ahora mismo para mantener un poco a raya estos pequeños brotes que estoy teniendo. También incluso por aquí, porque por aquí también me están saliendo algunos granitos. Esta es la vida, esta es la vida. No se van a ir nunca a mi vida. O sea, jamás. Ni cuando cumple los 40. Porque ya estoy en breve. Pero bueno, estoy encantada. Ya les digo, de entrada estos no los he probado, Pero este sí, y este me encantó muchísimo. El olor, sí es verdad que de este es un pelín, recuerdo que era un pelín fuerte. Voy a abrirlo de todas formas, que sí recuerdo que este era un pelín fuertillo. Sí, este... El olor, no es que sea desagradable, porque es que a mí me gusta, El árbol del té me encanta. Pero si no te gustan los olores un pelín fuertillos, O muy naturales, porque es muy natural, Este no va a ser tu limpiador, ya te lo digo. Pero a mí me encanta. Este viene muy bien, les digo, para cualquier tipo de piel. Para las secas también, Pero siempre hay otras opciones quizás un poco mejor. Yo creo que todos estos productos tirarían más a una piel mixta y una piel grasa. Pero mixta, con zonas secas y zonas grasa, Te va a venir bien. Espero que les haya gustado un montón el vídeo. Si tienen cualquier pregunta, Si lo que sea, por favor, no duden en dejármelo abajo escrito en el vídeo. Ya saben que a la vez se tarda un poco, pero siempre contesto. Ya saben que nos vemos muy prontito, Cada vez más prontito. Y muchísimas gracias por seguir por aquí. Doctor, despídete de el personal. Despídete del personal, chicos. Diles hola. Digo, dios. Ya no sé lo que digo. Ya jugaste con el cerdo un montón y ya estás reventado. ¿Te estás durmiendo? Bueno, duérmete, mi amor. Duérmete. Hasta mañana. ¡Chao!